en el vídeo del día de hoy me voy a definir el cabello utilizando por primera vez el gel eco de organ oil junto con el living de canto que es mi favorito lo primero que voy a hacer es mezclarlo en mi mano para ver si son compatibles como pueden ver al principio se nota como si se fuese a formar grumos pero después de seguirlo frotando se unifican y no dejan ningún ningún tipo de grumo ahí pueden verlo ahora voy a proceder a definirme lave mi cabello como de costumbre lo voy a dividir en secciones para que se me haga mucho más fácil la definición voy a tomar un poco de living me lo voy a aplicar muy bien en toda la sección y ahora voy a proceder a aplicarme el gel voy a ir aplicando lo de poca cantidad porque como nunca lo he probado no sé si si será muy fuerte o ok entonces voy a ir aplicándolo en toda toda la sección desde arriba hacia abajo y desenredando con los dedos para no tener ningún nudo en el cabello la técnica que voy a usar para definirme es la de rizo por rizo que como saben es mi favorita de toda la vida este gel me parece que tiene mucho más fijación que el gel que siempre utilizo que es el eco pero de aceite de oliva el verde y este me parece que tiene mucho más fijación porque miren como como no se está formando el rizo o sea se quedan como como tieso pero seguro de seguro que se van a ir encogiendo con el tiempo y como pueden ver miren como se quedó esta sección me sorprende un poco porque siempre mi cabello se encoge de una vez pero esta vez se quedó así lo voy a hacer un poco para arriba para que vayan tomando su forma pero estoy segura de que mientras vaya pasando el tiempo ellos irán tomando su forma de rizo ahora voy a pasar a la siguiente sección voy a repetir el mismo proceso en todo el cabello lo que hice anteriormente pues lo voy a repetir en todo el cabello hasta tener todos los rizos definidos voy a aplicarme un poco de agua porque aquí está muy seco el cabello no me gusta que esté tan mojado pero tampoco tan seco que se haga difícil aplicar el producto voy a desenredar un poco y proceder a aplicarme el gel algo que me gusta de este gel al igual que el otro que tengo que es de aceite de oliva es que cuando uno se lo aplica en el cabello se pone en la sección sumamente suave que te lo puedes desenredar así sin ningún problema me encanta eso porque te hace mucho más fácil para definirte el cabello y aquí otra vez se han quedado algunos sin sin encogerse pero ya vemos la parte de abajo se puede ver como ya están tomando su forma de rizo en esta parte de adelante me gusta hacerme finger coils porque el cabello está mucho más corto y de esa forma ellos se ven mucho mejor se forma mejor el rizo y ahora vamos a pasar con el próximo lado miren la diferencia y ahora vamos a ser y ahora vamos a pasar por el próximo lado miren la diferencia y ya terminé miren qué bonito se ve el cabello mojado ahora lo voy a dejar secar al aire libre como siempre y luego les mostraré el resultado y aquí esto fue el cabello ya completamente seco sin manipularlo ni hacerle nada como pueden ver tiene mucho encogimiento el cabello está súper definido no tiene volumen todavía y si estoy convencida que este gel es mucho más fuerte que el de oliva pero me gusta y lo seguiré usando me gustan el olor más que el verde y al otro día esto fue lo que hice abrir los rizos darle volumen y miren qué bonita definición se ven espero que les haya gustado mucho este vídeo que les ayude suscríbase al canal activen la campana de me gusta compartan y nos veremos en la próxima